Evacuaciones de los ciudadanos extranjeros pertenecientes a legaciones diplomáticas, al cuerpo diplomático, en este caso de Francia, están recibiendo ataques en las aeronaves que los están evacuando. Un helicóptero militar francés que tenía la misión de desplazar a unos 160 ciudadanos de Francia, establecidos en Haití, fue atacado. Recibió varios disparos. Gracias a Dios que, según reportan medios haitianos y medios franceses, estos disparos no alcanzaron a herir a ninguno de los miembros de la tripulación militar de esta aeronave francesa ni a los pasajeros. Quiero comentar de una manera y destacar más que nada de una manera muy contundente y reflexiva el tema del riesgo que presupone estas rutas de evacuaciones desde Haití, sobre todo con el concebido, reclamado, tan demandado corredor humanitario dominico haitiano. Y mucha gente a veces no ve o no quiere ver los riesgos asociados que se desprenden de este tipo de iniciativas. Imagínese usted, Dios nos libre y nos coja confesado, un buen dominicano, lo que pasaría si fuese un helicóptero dominicano, un helicóptero militar, como los que se han utilizado y se están utilizando para estas misiones de evacuación humanitaria de emergencia, el que recibe los disparos y cuando usted recibe ataques de fuego cruzado, cuando le disparan con armas de guerra, como los fusiles AK-47, M-16 y otros que tienen en sus manos estas pandillas criminales en Haití, no hay manera de evitar decir no es déjame ahuyentar, déjame dispararle esta aeronave, este helicóptero para enviarle un mensaje de que no estamos de acuerdo con las evacuaciones o con las rutas que están realizando para sacar ese personal. No, esos disparos pueden terminar quitándole la vida a pasajeros, a los propios pilotos, copilotos y en el peor de los escenarios, derribar una aeronave, si le da al aspa, al motor, a daño, mecanismo y ya sabemos que los aterrizajes de emergencia en los aviones son fatales, pero los helicópteros son letales. Cuando un helicóptero pierde el control y la estabilidad, sabemos que el propio fuselaje es lo que hace que la aeronave impacte y termine provocando un incendio, una explosión que le quita la vida a todos los integrantes. En ese escenario hipotético, ojalá que nunca lo vivamos, pero es una posibilidad como acaba de ocurrir con esta agresión por parte de los desaprensivos miembros de las bandas a esta aeronave militar francesa, que sea a una aeronave o un helicóptero dominicano. Y que termine pasando lo siguiente, o tienen que reaccionar y defenderse, la tripulación y atacar, herir o neutralizar, matar a los bandidos haitianos para no dejarse derribar y en el fuego cruzado, en el intercambio de disparos, se le quita la vida a algunos civiles que estén de donde se hacen los disparos y que eso lo hagan soldados dominicanos. Es un conflicto automático para República Dominicana que escalaría y que nos llevaría a una agresión de militares dominicanos en territorio haitiano. Eso sería gravísimo de cara al conflicto natural que tiene República Dominicana con Haití y mucha gente no lo va a venir. Entonces, lamentable que tenga que pasar un suceso como este de una agresión a este helicóptero francés que pudo terminar en una tragedia. Ahora imagínense que no dé tiempo a defenderse y que resulte perdiendo el control y que colisione una aeronave matrícula dominicana donde pierdan la vida extranjeros y soldados dominicanos. Sería una desgracia, pero una desgracia que involucraría un problema mayor para el gobierno dominicano, presidente Luis Abinader. Y digo presidente porque todo lo bueno en el manejo de la crisis con Haití lo capitaliza el gobierno de turno, el gobierno del presidente Luis Abinader. Y todo lo malo también, nada más, no es lo bueno. Entonces, todo ese tema del corredor humanitario, que sí y ONU, que tiene la cachaza, que tiene el valor, que no tiene límites para cuestionar a República Dominicana, para agredir nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, pidiendo que se instalen campos de refugiados en República Dominicana, ordenando la República Dominicana, violentando nuestra soberanía e independencia nacional, que no deportemos, que acojamos a refugiados haitianos de anunciar un corredor humanitario. Y muchos dominicanos de mala voluntad, sabiendo sobre todo, y es lo que a mí más me duele, este tipo de riesgos, de esta agresión que le detallo a este helicóptero francés, exigiendo y pidiendo que República Dominicana establezca un corredor humanitario con Haití. Cuando se habla de humanitario, no se ven estos riesgos, riesgos reales, colaterales. Y es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Evidentemente, no es que vamos a celebrar que pasara con una aeronave militar francés. Gracias a Dios que no pasó nada. Esto no debería pasar ni con aeronaves, helicópteros, ni aviones, ni franceses, ni americanos, ni canadienses de ninguna nacionalidad. Una tragedia y una tragedia doble. Porque imagínese usted lo que significa usted tener a personal de organizaciones sin fines de lucro asistiendo a niñas, a niños, a mujeres, a envejecientes, haitianos, no dominicanos ni franceses. Todo este personal diplomático, médicos, enfermeras, ingenieros, tecnólogos, dando asistencia gratuita, poniendo en riesgo su vida, el confort. Por ciudadanos franceses que salen de Canadá, de Francia, de diferentes latitudes y que han estado durante meses exponiéndose a enfermedades contagiosas, a condiciones infrahumanas y que cuando son evacuados, la misma pandilla traten de derribar la aeronave. Que ni siquiera respeten la asistencia humanitaria, que lo que representa el código humanitario en la guerra es que las ambulancias donde se trasladan heridos, donde se trasladan personas civiles vulnerables que no son helicópteros de guerra, que no están en un conflicto armado, atacando a las pandillas que están o llevando alimento a Haití para alimentar a los haitianos y no los respetan. Medicina para la población haitiana vulnerable no respetan nada. Entonces esto no es una justificación. Para que no se entienda ahora a que los comunicadores, periodistas, los medios dominicanos están en contra de la asistencia humanitaria en Haití. Los dominicanos somos tan malvados, somos tan perversos, que ni siquiera autorizamos ni apoyamos un corredor aéreo humanitario. No, no es eso. Es que aquí quien tiene un conflicto histórico militar con Haití es República Dominicana. Es que la única nación que comparte la isla y que tiene un conflicto en consecuencia de la explotación y de la agresión a los recursos naturales de República Dominicana desde Haití somos nosotros. Canadá no hace frontera con Haití. Francia tampoco. Es como hasta antilógico, contra natura. Que yo tenga que hacer esa salvedad. Pero hay que hacerla. Porque cuando Estados Unidos y el Departamento de Defensa estadounidense establece un corredor para sacar a todo el personal no esencial de la embajada norteamericana, lo hace en aeronaves militares estadounidenses, despliega soldados y corre el riesgo de que cualquier agresión que tenga que enfrentar, repeler o cualquier baja o cualquier daño que reciba en una operación tan delicada como es sobrevolar estas zonas de alta criminalidad y que están bajo el control de las pandillas en Haití, lo hace Estados Unidos bajo su propio riesgo, con su propia tecnología y con su personal, como lo debe hacer cada nación, como en este caso lo hizo Francia. Entonces la República Dominicana no debe involucrarse. Por esto queda más que claro y evidente que si nosotros tenemos que facilitar nuestros aeropuertos, el Higuero, Joaquín Balaguer, conocido popularmente como el aeropuerto del Higuero, el María Montés, si tenemos que facilitar el aeropuerto de las Américas, los helipuertos y toda la infraestructura, muy bien, la ponemos a disposición, pero no para que se utilice personal militar dominicano, aeronaves dominicanas para este tipo de operaciones. Tenemos que evitar por todos los medios el conflicto y este tipo de riesgo. Quiero en este momento, como de costumbre, pedirle que me diga de dónde nos ve, repórteme en sintonía, dígame de qué parte de la comunidad del exterior conecta con nosotros a los dominicanos de buena voluntad que están en Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica y el Caribe, completo a los hermanos latinoamericanos de otras nacionalidades que se enteran desde nuestra propuesta del Demócrata. Síganos en las redes sociales como arroba el demócrata RD. Recuerde nuestro diario triple doble B el demócrata punto D.O. Y de la misma manera también recomendar en nuestro diario, nuestro libro, La plaza de la bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Una obra de corte histórica, cronológica, que pone a mano de todos sus lectores un esfuerzo de más de tres años de investigación en esta segunda edición ampliada y revisada. Escríbanos, pida sus ejemplares, apenas 800 pesos dominicanos más envío. Se lo enviamos a cualquier parte del territorio dominicano. 20 dólares para enviárselo a cualquier parte del planeta. Lo puede pedir por Amazon. Está nuestro libro en librería Cuesta, en Editorial Santuario, pero en este número, venta directa para que usted pueda tener una obra que comparte documentos inéditos nunca antes revelados, donde abordamos también el tema de Haití. Bueno, Francia anunció la evacuación en helicópteros militares de más de 170 de sus ciudadanos. Como le he comentado, 70 personas de otras nacionalidades, más los 170 franceses desde Haití. Y estas evacuaciones diplomáticas extranjeras se han multiplicado de diferentes embajadas y legaciones, organizaciones internacionales pertenecientes, vinculantes a algunas al sistema de Naciones Unidas, otras no. Estas evacuados diplomáticos de Alemania y Canadá, unos dos en total, fueron parte de esta misión que fue atacada. Los diplomáticos fueron llevados desde la fortaleza Rodeo, en el municipio Jimmaní, territorio dominicano, para luego dar inicio al proceso de migración. Y se supo que esta iniciativa fue coordinada con asistencia del personal de la aviación civil dominicana y el Ministerio de Defensa. Este helicóptero militar francés fue atacado a tiros mientras evacuaba a todo este personal. Y según medios de comunicación de Haití, el capitán de la Armada francés, Adián Ishar, dijo que, gracias a Dios, por un milagro, ninguno de los pasajeros resultó herido. Además, aseguró que tuvieron cambios de rutas, tuvieron que cambiar de diferentes formas, de manera intensiva, las rutas de vuelo para evitar estos ataques por parte de las bandas haitianas. Quiero que me dé su opinión en este momento. ¿Qué piensa usted de este suceso trágico? ¿Pudo terminar en una tragedia? Gracias a Dios no ocurrió. Esto ha activado las alertas prácticamente de todas las misiones humanitarias de la Unión Europea, de España, Alemania, Italia, de Estados Unidos, de los corredores y la asistencia, no solamente tratando de evacuar a este personal extranjero de múltiples nacionalidades que todavía se encuentran en Haití, sino también para llevar los alimentos. Y da pena que hasta asistir al pueblo haitiano vulnerable, a esos ancianitos, niños, mujeres y ciudadanos haitianos de todas las edades, sexos con enfermedades terminales, muchos con traumas, con heridas, que no tienen medicamentos ni equipos, sea tan difícil como que ni siquiera las bandas perdonen el tema de que es una asistencia humanitaria a la propia población haitiana y sacar, evacuar a mucha gente que durante meses y años estuvo dando asistencia en Haití. Quiero que me dé su opinión. ¿Están ustedes de acuerdo con que República Dominicana envíe aeronaves, helicópteros a este tipo de misiones? Imaginémonos por un momento lo que puede terminar degenerando de una agresión que genere una reacción militar por parte de los pilotos y el personal que esté a bordo de las aeronaves o de una desgracia mayor que sea que se derribe una aeronave de cualquier nacionalidad, pero si es dominicana, sería un conflicto armado en el que tenemos que evitar a toda costa correr este tipo de riesgo. Pienso que el mensaje está enviado y que tenemos que tomar las medidas. Digan lo que digan. Nosotros no tenemos que probarle a nadie nuestra solidaridad con Haití. Lo hemos hecho por todas las vías y como quiera no cuestionan. ¿Está usted de acuerdo a que se sigan llevando a cabo este tipo? Le reitero la pregunta de operativos humanitarios en un corredor que expone que se han atacado estos helicópteros dominicanos como ha pasado con esta aeronave francés. ¿Qué piensa usted? Leo sus comentarios. Ahora le toca a usted. Bendiciones.